Nazaré te va a llevar para el fondo y se te desengancha la tala automáticamente que para que flote tenemos que tirar de las válvulas y luego se le puede agregar el peso acá con una placa de plomo con los tornillos con un buen lomo para tener una excelente remada y ya tenemos que ver la boca en forma de que el piso va ¡Oh no!